En la playa gaditana una tarde apareció con un lazo verde y grana y la cara de una flor Y los gaditanos que de los cubanos son primos hermanos en el paradá formaban corrillos de rumba y tanguillos igual que chiquillos al ver la pasa Manolita chiquita y bonita con esa carita de melocotón y al mirarte tan rita y negrita a mí me palpita hasta el corazón Cuando cruza por puertas de tierra yo no sé, yo no sé qué será que las olas se vuelven gamberra y el puerto se cierra por miedo a la mano Manolita chiquita y bonita con esa boquita igual que un piñón por tu culpa, por tu culpa, culpita se ha formado la revolución Manolita, Manolita, Manolita de mi corazón Se marchió para Sevilla y pa' qué contarla usted, pues bailó de coronilla en la puerta de Jerez Bebió tres chatitos, comió pescao frito, se dio un paseíto por el arena Y ya sevillana se fue Badriana y armó una jarana de almendras total Manolita chiquita y bonita con esa carita de pide mini Y al mirarte tan rita y negrita se agita el agüita del juego aquí vi Cuando cruza por la macarena desde que ya se forma el ciclón Pues al verte tan rita y morena se caen las antenas de televisión Manolita chiquita y bonita con tu cinturillo de forma y limón Y Sevilla te lleva en palpita de tercero hasta el barrio León Manoli, Manoli, Manolita, Manolita de mi corazón Manoli, Manoli, Manolita, Manolita de mi corazón Manoli, Manoli, Manolita, Manolita de mi corazón